¿Qué pasó? Quiero ir a la alberca Ay, Emilia, media hora de ejercicio yo ya o te llevo No, pero yo quiero ir ya Ay, ¿qué problema hay? Esperemos, media hora Hago media hora y te llevo todo el día Bueno, está bien Es más, para que no te aburras mientras estoy aquí ¿Qué te parece que te vas a acostar un ratito en las camas enseguida? Ándale Bueno, ok ¡Qué injusticia! Debería mi mamá ya de terminar de hacer ejercicio para yo ir a la alberca Ay, en estos momentos quisiera ser una sirena Para poder nadar Ellas no le tienen que pedir permiso a sus papás para nadar en la playa Porque ellas todo el día están nadando Ay, de veras quisiera ser una sirena Bueno, me voy a dormir Creo que ya es tiempo de ir a la alberca ¿Qué? ¿Qué me puede pasar? Mi deseo se hizo realidad ¡Soy una sirena! Pero, ¿qué dirán mi mamá y mi hermano de esto? ¿Mi mamá me irá a regañar? Oh no, me voy a meter en un lío Bueno ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Por qué tantos gritos? Hermilia ¿Qué pasó aquí? Es que bueno, es un poco divertido, pero en gran parte no Y es que lo que pasa es que estaba deseando muchísimo ser sirena Porque no me vas a llevar a la alberca ¡Hija! ¡Ay Dios! Es que todas las niñas pequeñas cuando piden un deseo se les cumple Y pediste este deseo y ahora eres sirena Pero ve que bonita cola tengo Pues sí, pero a ver ¡Uy! Estás muy pesada Pues hay que llevarte a la alberca O al mar ¡Uy! No sé Hijo, le voy a decirle a Sebastián que venga a ayudarme Por favor Necesito agua Sebastián Ven por favor No sabes lo que acaba de pasar Tienes que verlo ¡Córrele! Ven, ayúdame Necesitamos aquí tu ayuda Sí, bye ¡Ay hija! Pues sirena eres ¡Sirena! ¡Emilia! No, puede ser ¿Pediste un deseo? Ajá Pide un deseo Tenía tantas ganas de ir a la alberca Que lo pidió Porque no pudo aguantarse Necesito agua Ahora hay que llevarla al agua Ya hemos que llevarla al agua Sí, pero está súper pesada No la puede ¡Ahhh! Creo que la cola sirena pesa mucho Tengo una idea Espérame aquí Ok Ok Espero que traiga una buena idea Para poder moverte Porque de verdad Me estoy muriendo de ganas Bueno Es un buen medio trabajo Transporte, Emilia Bueno Pues hay que subirla ¿Cómo la subimos? ¿Ahora cómo la subimos? ¿Cómo? Tú ahí atrás Yo adelante Te otra Ok Bueno Va Una, dos, tres ¡Ahhh! ¡Qué pesado eres, Emilia! ¡Bájate! ¡Baja tu cuerpecito! Sí ¡Eso! ¡Eso! ¡Perfecto! Ok Lleva la suerte Me siento extraña Cuidado ahí Con el elevador Rápido Porque Ya tienes mucho calor ¿Verdad? Sí ¿Quieres mucho sed? Híjole ¡Ay! ¿Cómo tarda? ¿Cómo tarda? ¿Cómo tarda? No te preocupes Ahorita te vas a refrescar Y va a tardar Ahorita no tengo calor Vájame Pero te vas a refrescar ahorita ¿Sale? Ok Te vas a sentir muy bien ¿Cómo pisa, Emilia? Esa colita pesa mucho Ok ¿Qué tal? Sebastián Hay que meterla al agua Que la cola ya le pegue el agua Ok A ver Ay, estás muy pesada Realmente la cola pesa mucho Ok Aquí ¿Qué tal? Hola, madrita Que le pegue un poco de agua Más agua ¿Estás más fresca? Ah, sí ¿Sí? Ah, qué bueno Mueve la cola, muévela Emilia Ya te sientes mejor, ¿verdad? Sí Hay que mantenerte fresca Porque ahora tienes una cola de sirena Y eres una sirena Así que tienes siempre que estar húmeda Ok Hay que ponerte mucha agua Mucha, mucha agua ¿Qué pasa? Es que tengo muchas ganas de una pizza Y la panza me duele Tengo muchas ganas ¿De comer pizza? Sí Mica, pero tú ya no vas a poder comer pizza ¿Qué? No voy a... Ya no vas a poder comer pizza ¿Por qué? Pues porque eres una sirena Y las sirenas no comen pizza Ay ¿Y Suchu? Tampoco ¿Y qué puedo comer? Pues bueno Voy a traerte algo Para que comas Y mientras Sebastián Te va a seguir refrescando Para que presentas después Ok Ok, esto es una dieta difícil Ya regreso Tenemos que mantenerla Muy bien Sí Listo Ya trae la comida Ok, aquí está Lo prefiero de mascota No de comer Emilia, tienes que comer peces Acuérdate Eres una sirena Y las sirenas se alimentan de pescado Pero ¿qué haces? Come Mira, ve Está delicioso Es sushi Imagínatelo así Anda, come Los peces harían lo que sea Por tener estos manjares Anda, empieza Ten, este Dale una mordida Una, por favor Tienes que estar súper alimentada Porque vas a estar mal Hasta se mueve No quiero Anda No, no se mueve Ya ves que no estuvo tan mal comer No Estuvo rico, ¿no? Sí Muy bien Ahora, ¿qué necesitas? Un refresco de limón Ay, hija Temo decirte Pero ya no puedes fumar ¿Por qué? Nada que sea refresco No Ni de gas Ni nada Eres una sirena Y las sirenas no toman refrescos No, pensé que las sirenas no podrían hacer nada Pero, te tengo una noticia Tengo algo mejor para ti A ver Mira, traje este vaso Le ponemos agüita Hacemos un preparado especial para sirena Agua con sal Te va a encantar Acuérdate, eres una sirena Y las sirenas viven en el mar Y toman agua con sal No Sal de mar No, gracias ¿Estás segura? Segurísimo ¿No la quieres? No Pues bueno Ok Pero gracias Te vas a acostumbrar poco a poco Emilia Mande Acuérdate Tienes que aprender a nadar muy bien con la cola en la alberca Vas a practicar Y tienes que hacerlo muchas veces Ok Claro ¿Estás fresca, tibia? Totalmente Sí Muy bien Tienes que estar siempre, siempre mojada No puedes estar fuera del agua Las sirenas viven en el mar Ok Muy bien Eso Mójate completamente Te voy a meter ahorita a la alberca Y por favor Empieza a nadar Ok Empieza a hacer tu cola Muy bien Vamos a hacer la lista Lista Empecemos De brinquito De brinquito De brinquito Eso De brinquito De brinquito Te ayudo Brinque más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Ahí va One, two, three Brinquito Ok Vamos a empezar de este lado Del lado de la orillita Brinque más Una, dos, tres, cuatro Ahora sí Voy a sentar Brincando grande Eso ¿Listo Emilia? Sí Ok Aquí en lo bajito Empieza a nadar en lo bajito Muy bien Eso Muy bien Me estoy sujetando abajo Me gusta ser sirena Pero odio sería ser humano Pero bueno Tendré que vivir Toda mi vida En el mar La orilla es más sabrosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Emilia, tú vas a extrañar mucho ahora que ya eres una sirena tú. Pero ¿por qué me vas a extrañar si soy una sirena? Porque eres una sirena y ya cambié todo, Emilia, ya. Emilia, ya cambié todo, Emilia. ¿Por qué? Porque eres una sirena, Emilia, ya cambió todo. Emilia, ¿cómo te sientes? Cansada, aquí me voy a quedar todo el día. No, hija, no puedes quedarte aquí todo el día. Te tenemos que llevar al mar, Sebastián y yo. ¿Qué? Sí, eres una sirena y no puedes vivir con nosotros, te tenemos que llevar al mar. ¡No! Pero no te preocupes, mira, todos los días en la tarde vas a salir tú y Sebastián y yo ya vamos a estar ahí esperándote para verte. Ya sabes comer, ya sabes beber agua de mar, ya estás lista. Y sabes nadar súper bien, ¿verdad? Sebastián aprendió muy bien. Sí. Ok, entonces, momento, hay que llevarla, Sebastián. Sí, llévala, tú cárgala porque yo no la puedo. Hija, no puedes vivir fuera del mar. Eres sirena. Ese fue tu deseo. No, 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 no. Yo cárgala, Sebastián. Vamos, vamos, sirenita, vamos, sirenita. Eso. Muy bien. ¿Qué estás? El peor día de todos. Eso, muy bien. Eso, bien cargada. Muy bien, ya la tienes. Vamos, 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 vamos. Mamá, pero odio la arena. Pues sí, hija, pero tu deseo era ser sirena y ahora tienes que vivir en el mar. Tienes que deslizarte y llegar a la playa. Así que, por favor, hazlo. Ya sabes nadar, ya sabes qué comer, ya sabes dónde tienes que tomar agua. Aquí vamos a estar Sebastián y yo mañana esperándote. Ok. Muy bien, ¿verdad, Sebastián? Aquí vamos a estar. Bye. Deslízate, deslízate. Bye. Bye, te queremos. Deslízándote, deslízándote. No puedes, llega a la playa. Aviéntate de paso. Eso. Ay, creo que es la única forma que llegar. No, 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 no Adiós Emilia, mañana estaremos aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!